Música Díganme usted, yo estaba ahí en el punto de la boja Iba saliendo para afuera, caminando Doblo una jipeta, se apeando No sé si eran por los dos tipos, se apean ahí El tío policía, me caían atrás y me dijeron un tiro en la espalda Y una vez yo me mandé, ellos me van a matar Me mandé para el monte, para allá y para allá abajo Estaba desangrando y para allá me topé con el ecuadrón Para allá abajo y ellos me traían al hospital O sea el ecuadrón fue que te trajo luego entonces Me traían las hermanas mías, me traían la pasola Y después ellos nos topamos con ellos y ellos nos tumbaron y nos montaron en el agua Entonces quienes te hirieron, tú dices cómo estaban vestidos El policía, los lince Entonces dime una cosa Melky, hay otra persona también que se había dicho que había sido una discusión entre ustedes dos No fue él que te disparó entonces No fue él que me disparó, no Nosotros me disparó fue ese carro, esa guagua, una guagua gris fue el que me disparó Y entró a tiro para allá, me dio un tiro en el par de ALDN y seguro dice que fui yo, yo no sé Pero yo estoy más en parque, que está más en parqueado soy yo Pero dime una cosa Melky, en la actualidad usted tiene algún tipo de inconveniente con la justicia No, ya yo resolví los problemitas que tenía y ya yo estaba tranquilo en mi casa, trabajando en construcción, pegando pichos y bailas, ayudando, usted sabe Y ahí, pasó este conflicto, yo estaba comprando un tabaco, de la guagua de 50 Y ya usted sabe, nos prendieron ¿Fue en el punto entonces? Más para abajo del punto Tú vienes saliendo del punto Saliendo del punto Los agipetas, se espían con esa gente y me entran a tiro Una vez yo me mandé corriendo, pues ellos me van a matar Sí, me dijeron tiro ahí, una vez yo caí, cuando me caí, seguí huyendo, me paré volado, pues, dije me van a matar, que había un lince, un grandote, un moreno, que era ahí, un prieto grande, ese fue, medio alto ¿Qué es tu experiencia, un sonó delante de las autoridades? Nada, que me chancé, mi vaina, porque yo no estoy haciendo nada ni nada, yo no estoy tranquilo Y iba para mi casa, eso fue como a las siete y pico, iba para mi casa, a estar tranquilo con mi mujer y cosas Y ahí, me salió mal la cosa, que fui, tú sabes, que había un tabaco, ahí, se tiraron los monos con eso, me entran a tiro, dije, ¿no? ¿Cómo es el nombre tuyo? Matey Morey, Mendoza Y me esperan entero, así, esa gente ¿Dónde fue el disparo? Ahí, hasta en el dominio ¿La dominio? Caíste inmediatamente Sí, caí, pero ahí me paré volado, huyendo, ¿no? Sí, pues yo dije, la mente lo que me dijo, que te van a matar, que me van a matar, esa gente Pero yo no tenía problema ni nada Y llegan, una vez, ¡pum!, tiré una espalda, que caí, ¡pum!, me reparé más rápido que de carrera, y dije, ya me matan esta gente Bueno...